Amigos de Contrapunto.com sean bienvenidos nuevamente a nuestro segmento deportivo y nos vinimos a Parque Miranda, estamos con Dani Chocron, campeón mundial de aguas abiertas vicepresidente de deportes del estado Miranda y presidente de deportes acuáticos que hoy vamos a hablar con él sobre lo que ha sido esta maravilla de arreglos que ha tenido con la piscina que ya se ve como una piscina, Dani, bienvenido a Contrapunto Bueno, muchísimas gracias, estamos muy contentos y orgullosos de poder demostrar a través de tus cámaras lo que ha sido la recuperación de nuestra piscina, una piscina que nos llena de pasión, de historia de esta piscina salió también nuestro querido Rafael Vidal que es nuestro único medallista olímpico hasta la historia del día de hoy y bueno, por supuesto, el esfuerzo grande que se hizo para poder colocar la piscina nuevamente a tono, no solamente embellecerla en sus alrededores sino tenerla abierta en funcionamiento para los usuarios que hacen vida en nuestra piscina esto por supuesto viene detrás de todo un equipo de trabajo la gobernación hizo un trabajo extraordinario gracias a nuestro gobernador Héctor Rodríguez porque siendo él en su pasado un ministro del deporte, él sabe lo doliente que somos de las disciplinas deportivas en el país y su hermano Franklin Cardillo que es nuestro presidente de deportes del estado Miranda hizo un gran esfuerzo también de hacer este sueño realidad también la comunidad de los deportes acuáticos de Miranda y todos los que hacen vida en la piscina han puesto su granito y han aportado para que este funcionamiento y hayan dolientes de nuestra piscina se mantenga en el tiempo, no solamente así sino cada vez la mejoremos más y más cada vez podemos mejorar mucho más cosas, colocar en un futuro carrileras nuevas todo el área fue recuperada y pintada, la parte de lo que es los baños quedaron completamente remodelados anteriormente por ejemplo arreglamos un grifo y a las dos semanas se robaban ese grifo anteriormente colocamos bombillos y los bombillos desaparecían ahora estamos haciendo un trabajo en comunidad todos juntos, doblientes de lo que estamos realizando aquí para el beneficio y bienestar de todos los que hacen vida en la piscina eso es algo que es muy importante que hemos destacado acá por supuesto hay gente que no se imagina lo bonita que está la piscina el día de hoy y están todos cordialmente invitados a que puedan venir tenemos muchos programas de natación, pronto estaremos iniciando cuando pase lo de la pandemia lo que es la escuelita de natación propia de nuestra institución de deporte del estado Miranda y bueno, la idea siempre es sumar, sumar la energía positiva unida hace una explosión de éxito y eso es lo que se ve reflejado hoy día en nuestra piscina en todo este complejo también tenemos tacuondo, tenemos karate, están los deportes subacuáticos la natación que se hace desde el primer nivel hasta los atletas de alto rendimiento y bueno, a futuro también vamos a tener dios mediante natación terapéutica para aquellas personas que necesitan rehabilitarse y poder hacer ejercicios dentro del agua para rehabilitarse de alguna situación que hayan tenido eso también es una de las cosas que queremos incorporar en el programa de nuestro complejo deportivo Dani, más que como dirigente, pensando como el Dani atleta de la natación ¿cuáles son esas sensaciones cuando ves esta piscina? ya convertía en una piscina nuevamente bueno, es algo muy chévere el sentimiento, ¿por qué? porque sabemos cuánto tiempo normalmente estuvo abandonada lo que es las instalaciones ¿qué? ¿ah? un año y medio, me está diciendo, menos mal que esto es grabado ok, es una sensación muy de entusiasmo que se siente porque al ver hecho el sueño realidad y ver que los atletas lo agradecen porque es algo que se agradece de verdad cuando vemos tanta emoción que puedes volver a la piscina a realizar tus entrenamientos en la mañana, en la tarde, en una piscina que se encuentra en el centro de la ciudad si te pones a ver, tenemos el Ávila enfrente, tenemos el Parque Francisco Miranda del otro lado y de verdad es algo bastante positivo para nosotros, céntrico, porque tenemos las estaciones del metro cerca estamos en plena avenida y bueno, es un sueño hecho realidad y sí es importante que sepan que bueno, aunque la piscina es de 50 metros no es olímpica en el sentido de que no podemos hacer competencias como tal acá porque siempre la piscina tiene un nivel muy bajo, muchas personas no saben eso y no se pueden lanzar al agua porque pegarían con el piso al entrar eso es porque, porque debajo pasa el metro y se hicieron unos estudios para elevar la piscina más pero eso sale muchísima plata y no aguanta el peso porque obviamente como les dije está debajo del metro de Caracas y bueno, es una piscina netamente de preparación, de entrenamiento algunos eventos pequeños que no sean de alto rendimiento se pueden realizar aquí pero es por eso que no hacemos eventos como estadales, nacionales en esta piscina Dani, una invitación bueno para todas las personas que quieran acercarse para acá como que tienen que hacer para acercarse bueno, tenemos una coordinadora que ya vieron en nuestra entrevista anterior y con ella se pueden comunicar siempre les vamos a dejar la información aquí pronto para que la puedan ver de donde se pueden comunicar y eso, tenemos muchos clubes que hacen vida en nuestras instalaciones a las cuales también pueden tener información de esos diferentes clubes para poder ingresar a sus clubes como parte de ellos y bueno, si Dios quiere pronto tenemos la escuela funcionando para las personas que no quieran formar parte de un club todavía si no quieren todavía iniciarse en la práctica del deporte de la natación bueno Dani, mucho éxito, agradecido por estos minutos de tu tiempo bueno, las cámaras de contrapunto son tuyas para que te despidas un mensaje para todos estos aficionados de la natación claro que sí, ya estamos pasando esta pandemia que ha sido horrible para todos nosotros volver a cada uno a su rutina y hacer deporte como la natación de verdad que nos ayuda muchísimo en la parte de salud para todas las personas nuestros atletas han estado un año confinados y ya por fin vamos a soltarlos al agua y van a volver a las competencias quiero anunciar a ustedes en contrapunto que si Dios quiere el 31 de mayo al 3 de junio vamos a estar realizando el estadal número 1 de este año 2021 después de un año casi medio sin actividades y vamos a estar haciendo todas las categorías de infantil A hasta la categoría máxima es un estadal de 4 días donde los atletas van a volver a sentir la adrenalina de una competencia y lo que es por lo menos recibir una medalla en el pecho y llevarla con orgullo a sus padres obviamente con todas las normas de bioseguridad que vamos a tener pendientes no tendremos público como se está haciendo a nivel mundial en todos los eventos deportivos o como se está haciendo inclusive aquí nacionalmente con el baloncesto que hemos hecho un excelente trabajo en Parque Miranda uno entra a las instalaciones como quedaron completamente renovadas y uno ve basquetbol de nivel mundial es la verdad lo que se ha hecho con esta liga de baloncesto profesional y bueno eso se está haciendo todo aquí en nuestro estado Miranda muchísimas gracias Dani contrapunto.com